Book 2 ¿Ves aquel río allá? ¿Ves aquel río allá? ¿Ves aquel puente allá? ¿Ves aquel puente allá? ¿Ves aquel lago allá? ¿Ves aquel lago allá? Ese pájaro me gusta. Ese pájaro me gusta. Ese árbol me gusta. Ese árbol me gusta. Esta piedra me gusta. Esta piedra me gusta. Ese parque me gusta. Ese jardín me gusta. Esta flor me gusta. Eso me parece bonito. Eso me parece interesante. Eso me parece precioso. Eso me parece feo. Eso me parece aburrido. Eso me parece terrible. Terrible. Eso me parece terrible. Terrible.